Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía. Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva edición de La Rosca Deportiva. Ha llegado el viernes, el cierre de la semana, día 2 de la primavera. En este 2023 y aquí vamos a estar haciendo un mix de la agenda deportiva del fin de semana. Ya hemos marcado una parte a la mañana junto a Nicolás Lancelotti, Marcelo, todo el equipo en el megáfono. Pero aquí nos han quedado cosas pendientes por marcar diferentes deportes como el automovilismo, el básquet, el hockey. Un campeonato provincial de Villar que se va a dar en las próximas horas en nuestra ciudad. También lo vamos a mencionar. Así que tendremos mucha actividad, diferentes protagonistas, tanto en Bragado como alrededores se van a estar dando las competencias. En lo que respecta al deporte tuerca tenemos que decir que Facundo Antunes va a estar corriendo en la ciudad de La Plata, en el TSE regional, en la categoría GTB. Así que esperemos que le vaya de la mejor manera a él y a todo su equipo. En Alem habrá kartis con la presencia de varios protagonistas locales. Raúl y Maldonado, Pedro Bernetti, Leo Grippo, Gustavo Martino, Dani Márquez y Juan Llanone. Y en el complejo, esto es nuestra ciudad, se van a dar tanto sábado y domingo pruebas de motocross durante el mediodía. El sábado arranca a las 13 horas, el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el sábado también habrá pruebas de karting con lo que respecta a diferentes categorías. Así que todo eso se va a dar en los circuitos que tiene el complejo de nuestra ciudad. Bueno, mucha competencia, todo al detalle en tiempo de competición, ahí junto a la información que maneja Miguel Trollano. Y cambiando de disciplina, otra de las actividades que se va a dar en nuestra ciudad tiene que ver con el básquet, el deporte de la pelota naranja. Ayer hacíamos un breve adelanto, hoy lo confirmamos con certeza el horario, que no se conocía todavía. Domingo, 20 horas, en la cancha de Bragado Club, se juega la fecha 7 del torneo de la Asociación de Chivicoy. Entre Bragado Club y argentinos de dicha ciudad. El trico viene de perder ante Colón de Chivicoy. Había ganado el partido anterior ante Racing en condición de local y quiere volver a la senda del triunfo. Para eso seguramente espera de volver a tener las tribunas llenas como lo hizo en los últimos dos partidos. Y únicos que jugó hasta ahora en condición de local. Con servicio de cantina, esto desde ya, porque arranca a las 8 de la noche, termina cerca de las 10, 10 y pico de la noche del día domingo. Bueno, ahí pueden cenar y demás. Está todo preparado para vivir un lindo espectáculo deportivo. Y para todos los fanáticos del básquet es una hermosa cita. Sobre todo porque Millonarios, que es el otro equipo de nuestra ciudad que compite y que por ahí podría llegar a jugar en horarios similares. Y eso haría que el público se reparta, se divida. Bueno, en este caso Millonarios tiene libre el fin de semana, así que será exclusivo para Bragado Club en esta categoría. Fecha 7, domingo a las 8 de la noche. Repito eso. Hockey, el único equipo representante o la única institución representante en el torneo de la asociación. También es Bragado Club y va a estar jugando en condición de visitante mañana sábado en Lincoln ante Rivadavia. Con séptima, sexta, quinta y primera, una nueva fecha del torneo, buscará traer la mayor cantidad de victorias posibles para nuestra ciudad. Y tratar en cada una de esas categorías escalar lo más alto que se pueda en la tabla de posiciones. Reitero, en Lincoln ante Rivadavia en condición de visitante van a estar jugando las chicas al hockey. Para cerrar, y ya se viene la edición central de Bragado TV con la conducción de Marcelo Méndez, Nicolás Ancelote, todo el equipo a disposición. Bueno, tenemos que decir que mañana desde las 12 del mediodía en el Club Español se va a estar jugando un campeonato provincial de Villar. Pero no es un torneo más, se nuclea a los mejores en estas disciplinas, los 32 mejores de Villar van a estar en competencia en nuestra ciudad. De esos 32 van a quedar 16 para el domingo, después del 50% de eliminación en la jornada de mañana. Se juega en la especialidad Cacín, esto ya lo hemos hablado ayer y tenemos imágenes en pantalla para representar o graficar un poco de qué se trata. Se juegan, bueno, dos rivales, tienen que golpear e impactar su bola junto a la del rival y de esa manera impactar los palitos que se ponen en el centro de la cancha, que son de la mesa, que pueden ser obstáculos, por así decirlo. Bueno, es el objetivo tumbarlos y de esa manera es, grandes rasgos, ¿no? La especialidad Cacín, cinco jugadores serán de nuestra ciudad, ojalá todos tengan la posibilidad de estar el día domingo y terminar lo más adelante posible. Así que, dicho esto, ya hemos hablado de automovilismo, de básquet, de hockey y de Villar. Tenemos que decir que, además de lo que agregamos esta mañana, ¿no? Que hablamos del ciclismo, se viene la doble bragado. Hoy mismo arranca el Chivicoy durante el sábado y el domingo. El domingo será todo en nuestra ciudad, también hablamos de fútbol y un montón de disciplinas más. Así que quédense porque se viene mucha más información y que tengan todos un excelente fin de semana. Fuerte abrazo y nos reencontramos el lunes para seguir repasando y haciendo lo que más nos gusta, hablar de deporte. Abrazo grande. Presentó la rosca deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396.